Si has estado conviviendo, has tenido relación con algún perverso manipulador, alguna persona maquiavélica, algún psicópata, algún perverso narcisista, te habrá pasado que en un determinado momento, al llamarle la atención acerca de algo concreto, esa persona te haya contestado acusándote a ti, a su vez, de haber hecho algo mucho más grave y haya invertido al final la carga de la responsabilidad, haciéndote sentir a ti culpable y convirtiéndose en víctima. Si te ha pasado, sabes lo que supone todo esto, sabes el agravio y el desgaste emocional que provoca, y aquí es cuando yo te digo, ¿y sabías que esto puede suceder también a nivel político? ¿Qué sucede cuando una banda de perverso narcisista, de psicópatas, de maquiavélicos, toman las instituciones estatales e inician a argumentar todas sus decisiones y utilizar todas las acusaciones que se le hacen para devolverlas en contra de sus adversarios políticos? Es la estrategia de Nicolás Maduro, pero también es la estrategia de la Internacional Socialista y que está aplicando el PSOE y que ha mostrado ayer, ha demostrado ayer, ha dado información ayer de que seguirá utilizándola a partir de septiembre aún con mayor contundencia. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar la estrategia del DARVO, una estrategia que consiste precisamente en una serie de pasos a través de los cuales los psicópatas, los perversos narcisistas, los maleantes, consiguen hacerte sentir a ti culpable de todo aquello que sin embargo están perpetrando ellos para salir indemnes, impunes, y que además hace palanca en una serie de mecanismos psicológicos que te voy a detallar, te los voy a detallar todos, y que te van a demostrar, primero, no sólo cómo funciona, sino lo virulenta, lo desgastadora y lo perversa que es esta técnica a nivel manipulativo. Venga, quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Así es, todo, todo, todo esto que vas a ver en este vídeo, parte de esto que yo leí en Onda Cero ayer. El PSOE anuncia que emprenderá acciones para investigar a la familia de Feijóo y a la pareja de Ayuso. ¿Qué ha pasado con la familia de Feijóo y la pareja de Ayuso? Vamos a verlo y lo vamos a ver de un periódico que es Lo País, que es el periódico por el que mejor podemos enterarnos de estas cosas. ¿Por qué? Porque es el que tiene más interés en contar la verdad de cara por parte de aquellos que pretenden acusar esto. No voy a utilizar un periódico de la oposición porque tratará de desmontar todo esto. Pero nosotros ahora mismo no queremos desmontar, queremos conocer qué es lo que quiere hacer el PSOE, por qué el PSOE, ojo, y cuál es su objetivo. Dice, el PSOE emprenderá acciones para investigar a la familia de Feijóo y a la pareja de Ayuso. Los socialistas anuncian medidas parlamentarias y judiciales para septiembre. El PP tacha de tapadera el anuncio y acusan a Sánchez de desviar el foco por su corrupción. Es decir, el PP dice, no, es que aquí lo que está haciendo Sánchez es utilizar a su partido, el Partido Socialista, para que se convierta en arma arrojadiza contra aquellos que están siguiendo el caso de su mujer y que quieren que se haga justicia, que se sepa realmente qué pasó con toda esa trama de Begoña Gómez, el enlace con la trama Coldo, el tema de la cátedra con la Universidad Complutense, también el Africa Center, en fin, hay toda una serie de cuestiones, el uso de la Moncloa para hacer negocios particulares, en fin, hay toda una serie de cuestiones ahí que están claras, que están bien. Entonces, el PP dice, no, esto es, básicamente Sánchez lo está utilizando como ventilador, está esparciendo mierda, está tratando de desviar el foco, buscando otras personas a quien investigar para que más o menos la gente vea que la corrupción también la tiene el PP y que con suerte la gente se fije más en la corrupción del PP que en la corrupción de Begoña Gómez, ¿no? Vale, también esta visión, que es una visión política, pero hoy te voy a dar la visión psicológica de cómo funciona todo este mecanismo, por qué se quiere utilizar este mecanismo y, sobre todo, cuáles son las bases de esto. El país nos permite entenderlo muy bien. Vamos a leer la noticia. PSOE y PP han endurecido este bien en la batalla política por negocios que concierne al entorno familiar de sus líderes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A primera hora de la mañana, los socialistas han anunciado que emprenderán acciones parlamentarias y judiciales para que se investiguen los contratos de la Junta con una empresa en la que ejerce como directiva la hermana menor de Feijó y las comisiones supuestamente pagadas por Quirón Salud, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y la vivienda en la que reside la dirigente popular. Si nos dan explicaciones antes del próximo mes de septiembre, los socialistas iniciaremos una serie de medidas parlamentarias y judiciales para esclarecer todo lo que rodea estos dos casos, ha advertido el PSOE en un comunicado. La amenaza ha sido tachada de tapadera por la vicesecretaria de organización de PP, Carmen Funes, que ha acusado a los socialistas de tratar de desviar el foco, etcétera, 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 etcétera. ¿Pero qué es lo que pasa con Micaela Núñez Feijó, que es la hermana de Alberto? La hermana menor del expresidente de la Junta y hoy líder de PP Nacional es directiva de una empresa de servicio Eulen desde hace años. Eulen es una contratista, un poquito como ferrovial, que trabaja con todas las administraciones en contratación público-privada, colaboración público-privada, por todo el territorio nacional. Las cantidades adjudicadas a la entidad desde mayo de 2009, cuando Feijó fue embestido presidente autonómico, supusieron una media anual de 2,86 millones, según desveló el diario Público. El mismo diario publicó el pasado domingo que el gobierno gallego de su sucesor, Alfonso Rueda, ha adjudicado a su vez más de 17 millones en dos años a Eulen. El PSOE ha asegurado a través de un comunicado que investigará hasta la última consecuencia tanto estos contratos adjudicados por la Junta de Galicia, como los pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, así como todo el entramado que rodea a esas comisiones y la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid y su raya que no permitirá que las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas. Los socialistas además señalan a Díaz Ayuso como una de las mayores beneficiada por la privatización salvaje de la sanidad pública madrileña por los acuerdos de presencia con Quirón Salud en la supuesta mediación de su pareja. No es la primera vez que el PSOE saca a relucir el asunto sobre Eulen y la hermana de Feijó, la vicepresidenta primera ministra de Hacienda, María Jesús Montero, carga por primera vez de manera expresa contra el líder del PP en abril durante una sesión de control del Senado en un debate marcado por los ataques de los senadores populares a Sánchez y a su esposa. ¿Te acuerdas cuando Pedro Sánchez decía y más cosas, y más cosas, le decía a Núñez Feijó? Y ahí cuando, por decir y más cosas, salió todo lo de Begoña. Aquí yo tengo la sensación de que PP y PSOE conocen los trapos sucios el uno del otro y que viven en una guerra intestina, en una guerra tapadera, en la que cada cual hace a Mago de sacar algunas cosas, o saca solo parte de ellas de vez en cuando, si lo necesita, pero que no detona todo su arsenal de información poniendo a la disposición de los ciudadanos porque si no, sabe perfectamente que la otra parte haría lo mismo. Entonces juegan en esa guerra fría de pequeña información, pequeños a Magos, etcétera, etcétera. Y cuando Pedro Sánchez le dijo a Feijó y más cosas, seguramente sabía a lo que se refería a Pedro Sánchez, Núñez Feijó también sabía a lo que se refería a Pedro Sánchez, y se jugarán a lo mejor, ¿por qué no?, la carta de Begoña Gómez, que ellos sabían que era notorio, o dejaron simplemente que se sacara. Pero eso justificaría el motivo por el cual el PP no está tomando acciones, no tiene un protagonismo con respecto a la cuestión de la mujer de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque a lo mejor de tomar protagonismo, ¿quién sabe? Entonces el PSOE jugaría, digamos, al veo, como en el póker, veo y doblo la apuesta, sacando a su vez información. Puede ser que ahora el PSOE está en una situación tan sumamente contra las cuerdas, sobre todo Pedro Sánchez, y decida entonces sacar todo el arsenal, es decir, pues aquí si caigo yo, caemos todos, ¿no? Y entonces trata de hacer esto, o a lo sumo, hacer que caiga Fejo con un poquito de suerte y él mantenerse, enturbiarlo todo, ¿no? Pero tengo yo esa sensación, que en el fondo son el PP y el PSOE adversarios que saben que cada uno está en el mismo barco del otro, que los dos están en el mismo barco, el barco hace agua, y si se hunde uno se puede hundir el otro, y no pueden echar a uno del barco para mantenerse a floto porque el otro le tiene atado con una esposa y de caerse al agua le arrastraría. Digamos que esta podría ser la, como se dice, la metáfora, ¿no? Vamos a seguir leyendo el comunicado distribuido a los medios. El PSOE denuncia que la hermana de Fejo ha sido beneficiaria como directiva para Galicia de la empresa Eulen, una empresa Eulen de contrato con la Junta, que asciende en un total de 21 millones de euros. De esta cantidad, 4 millones fueron adjudicados, según los socialistas, por la prima de Fejo desde sus responsabilidades en el sistema de salud público gallego. Es decir, que había una trama familiar que une a la prima de Fejo, la hermana de Fejo y Alberto Núñez Fejo. Y otros 17 millones han llegado de la mano del actual jefe ejecutivo gallego, Alfonso Rueda. El Partido Popular, con su mayoría absoluta en el Parlamento gallego, se niega a ningún tipo de comparecencia o investigación sobre estos millones de euros que circulan desde la administración gallega a la empresa dirigida por la hermana de Fejo. Sostiene el comunicado y añade, esta situación es insostenible. Vamos a ver. Yo no entro en comparar, como han hecho algunos, el caso de Begoña Gómez con el supuesto caso de Alberto Núñez Fejo. Hay diferencias importantes, es cierto, pero yo creo que esto es donde, digamos, se pretende que pongamos la atención con el fin de entrar en tantos detalles y que al final en tantos detalles nos perdamos, ¿vale? Que duda cabe de que Begoña Gómez es una relación directa con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es el presidente del gobierno y además, digamos, administra una organización pública, que es el gobierno, una institución pública, ¿vale? Y tiene poder sobre muchas instituciones públicas. Aquí estamos hablando de una institución privada, de la hermana de Fejo. O otra cosa hubiese sido, pues, una empresa pública, ¿no? En fin, hay cuestiones que, en fin, aquí estamos hablando de Eulen, que es una empresa privada, que tiene su trabajo, tiene sus cosas. Otra cosa que esos documentos fueran firmados por esa prima que le dio el contrato a la prima y que en el mismo documento aparece la firma de las dos primas, etcétera, etcétera. Bueno, habría que verlo. Pero bueno, si tienen esa información, que la saquen. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no queremos, los que vivimos en España, es que haya corrupción. Da igual el color de la corrupción. Yo no voy a defender si hay corrupción por un lado o por el otro, que una es peor que la otra y que, con este fin, hay que apartar una y hay que centrarse en la otra. No. Oye, si hay corrupción y el PSOE la saca fuera, pues, fabuloso. Fabuloso. Tan como la está sacando, se está sacando con el caso Begoña, pero la está sacando, el caso Begoña, y la está sacando Vox, ¿bien? También, bueno, tiene liderada la acusación popular Vox, pero la sacaron organizaciones, organizaciones ajenas a la política. Que la sociedad civil se organice, perfecto. Y si hay corrupción, que la saquen y que se investigue, por supuesto, y que se investigue todo. Y que todos los culpables de la corrupción sean azules o sean rojos, vayan a la cárcel. Vamos, y paguen. Y devuelvan el dinero, por supuesto. Entonces, yo en esto no entro. Pero lo que sí entro es la estrategia de manipulación del PSOE, que en esa tesitura decide hacer un darbo. ¿Qué es un darbo? Un darbo es una estrategia que utilizan los perversos nazisistas, los manipuladores, los psicópatas, cuando se sienten acorralados. Y entonces lo que hacen es acusar a la parte que les acusa de algo aún más gordo que se han guardado para sí precisamente ante ese tipo de situaciones para sacarlo como as en la manga, con el fin de hacer palanca y toda una serie de mecanismos cognitivos, mentales y emocionales de la parte, en este caso sería de la opinión pública, para construir un relato que dé la vuelta a la situación y convierta el victimario en víctima. Esto es lo que está haciendo Nicolás Maduro constantemente en Venezuela. Y la estrategia es la misma. Darbo del inglés deny, que es negar. Attack, que es atacar. Y reverse victim and offender. Es decir, y revertir el rol de víctima y victimario. ¿Vale? Darbo. De, es en inglés, es un acrónimo. De, deny, a, attack, a, reverse, v, 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 de victim y o, de offender. Es decir, niega, ataca y revierte la posición de la víctima y el victimario, con el fin de convertirte tú en víctima. ¿Bien? Es un mecanismo muy, muy, muy utilizado por parte de los perversos narcisistas, los psicópata, de los maquiavélicos y muy efectivo. ¿Por qué es muy efectivo? Porque hace palanca en toda una serie de mecanismos de pensamiento y mecanismos emocionales que son muy fáciles de manipular con el fin de revertir la carga de la responsabilidad, la carga de la prueba, revertir los roles y, sobre todo, cambiar el relato. ¿Cuáles son esos mecanismos que, en lo que hace palanca la técnica del Darbo? Uno, la generalización. Sí, porque en ese sentido lo que consigue el PSOE, que es, básicamente, generalizar. Dar una idea de que la corrupción es algo generalizado. No es solo algo del PSOE, sino que también el Partido Popular existe en el Partido Popular y, por tanto, esto hace que la gente crea que la clase política en general es corrupta y, como es corrupta la clase política, se dé por hecho. Y que no se puede hacer nada, ¿no? Generalizando un problema, hace hincapié, por tanto, en la falacia de generalización, lo que se hace es, lo que dice el PP, esparcir la mierda por todo lado. Todos estamos llenos de mierda, todos estamos en la mierda hasta el cuello y, por tanto, como todos estamos en la mierda hasta el cuello, pues la gente, bueno, lo va a dar por asumido, puesto que no va a poderse aferrar a nadie que pueda ser el liberador. Va a considerar que esto es algo que es general y no se puede cambiar y siempre seguirá siendo así. Y, por tanto, reduzca, en ese sentido, la presión para que haya justicia, ¿no? Es decir, cuando se suele decir mal de mucho, consuelo de tontos. Básicamente es eso. Generalizando, al final consigues eso. Que todos los tontos creen que eso es, bueno, es lo que hay, ¿no? Básicamente. Segundo, genera equivalencia y equidistancia este mecanismo. ¿Por qué? Porque, fíjate, si se está acusando ahora a Pedro Sánchez por su mujer y se llega a acusar a Núñez Feijó por su hermana o incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por su novio, ¿bien? Entonces la gente acabará pensando lo mismo. Ah, mira, es como a Pedro Sánchez le han pillado a la mujer, al otro le han pillado a la hermana. Y es lo mismo. Cosa que, sin embargo, no es lo mismo. Porque están en bienes ganantiales, por un lado. Bueno, bienes ganantiales no creo que estén Pedro Sánchez y Begoña Gómez, pero son un matrimonio. Y son una sociedad en sí mismo, ¿no? Mientras que la hermana de Núñez Feijó y Alberto Núñez Feijó no tienen ninguna sociedad, no son ninguna sociedad. Es más, la hermana de Núñez Feijó se debe a otra sociedad privada con la que trabaja. Entonces, bueno, la relación no es la misma. No se pueden considerar los problemas iguales. Tampoco se puede considerar igual al problema de Isabel Díaz Ayuso, porque todas esas comisiones y esa casa fue adquirida antes de que, si no recuerdo mal, antes de que Isabel Díaz Ayuso fuera pareja del actual novio, ¿no? Por tanto, fíjate cómo hay toda una serie de cuestiones que indican grados de gravedad y que ponen a la situación de Pedro Sánchez y su mujer en una posición de mayor gravedad respecto a las anteriores. Pero claro, al generar esa generalización y considerar que hay roles familiares en ambos casos, al final la gente piensa que es equivalente. Cuando tú empiezas a debatir sobre estos temas, la gente vaya con brocha gorda, acabando concluyendo que, bueno, a uno le han puesto a la hermana corrupta y a otro le han puesto a la mujer, pero todos están haciendo corrupción con la familia, ¿no? Se utiliza una brocha gorda para que al final todo parezca igual, ¿no? Ese es el, digamos, el segundo mecanismo de manipulación. El tercer mecanismo de manipulación es el mecanismo de revanchismo y venganza, ¿no? En el sentido de que, oye, si tú investigas a mi familia, entonces yo investigo a la tuya. Revanchismo típico guerra civilista, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Si tú vas a por mí, yo voy a por ti, ¿vale? Esa es una forma de coerción, es una forma de extorsión, por así decirlo. Luego tenemos el autoritarismo, que es otro mecanismo perverso que se estaría utilizando en el sentido de que nosotros somos el PSOE, nosotros estamos al gobierno, nosotros tenemos la posición de orientar a ciertas instituciones públicas para que hagan nuestro favor, como en el gobierno de Nicolás Maduro, y utilizamos todos los recursos del Estado para atacar a nuestros opositores y ponerlos en evidencia, ¿no? Por lo tanto, sería un uso autoritario, autocrático, de las instituciones públicas para fines políticos, para fines de represión política. Por lo tanto, tendríamos aquí una cuarta maniobra de manipulación, que sería la extorsión basada en el autoritarismo. Tendríamos también la persecución, ¿no? Que es derivada, sería una quinta estrategia, que es derivada de esto. Yo persigo a tu gente, mientras esté en el gobierno, con el fin de amedrentarte, con el fin de disuadirte de la intención de sacar información que me enturbie. Por tanto, la persecución por haber sacado información o estar apoyando a aquellas organizaciones que están sacando información turbia sobre el gobierno. Quinto, persecución. Estos últimos tres que te he dicho, revanchismo, extorsión basada en el autoritarismo y persecución, son prácticamente derivadas de, básicamente, la misma raíz, ¿no? Que es querer perseguir a los adversarios. Luego tenemos una sexta, un sexto mecanismo cognitivo en el que hace hincapié esta estrategia del DARVO, por parte del PSOE, que es la desviación del foco. Como se está hablando tanto de mi mujer, de Begoña Gómez, ahora vamos a empezar a que se hable de otros. Y con suerte, eso, vaya a ocupar páginas de periódico, incluso más páginas que la mía, y la gente se va a olvidar de mi caso, o va a dejar de ser hype, lo que es el caso que a mí me está afectando, ¿vale? Una desviación del foco es la sexta palanca en la que están tratando de, digamos, hacer hincapié a través del DARVO con el PSOE. Luego tenemos un sexto elemento en el que están tratando de hacer palanca a través de este DARVO, y es el pensamiento dicotómico. Es decir, están aprovechando la tendencia de las personas a polarizarse, el pensamiento polarizado, pensamiento dicotómico, a polarizarse políticamente. Es decir, que si hay motivos para acusar a la izquierda, debe haber motivos para acusar a la derecha. Y por tanto, tanto como las personas de derecha van a encontrar un motivo para ir en contra del PSOE, tenemos que conseguir que las personas de izquierda tengan motivos para ir en contra de la persona de derecha. Están tratando de polarizar a la sociedad utilizando argumentos similares a los que utilizan los adversarios para tener distribuida la población y tener los suyos entretenidos con casos de supuesta corrupción, tan como lo están los que siguen a los adversarios y que están haciendo tanto ruido en las redes sociales. Y por tanto, consiguen equilibrar el ruido a nivel mediático para que la gente se posicione con uno o con otros. También, con este mecanismo del DARVO, están haciendo hincapié en el sesgo de grupo. Es decir, en esa predisposición que tienen las personas a creer más a aquella información que circula en su propio grupo de fidelidad, por así decirlo, que a la información que circula en grupos externos o incluso en grupos opositores. Es decir, de esta manera, los votantes del PSOE y las personas que se mueven en el entorno del PSOE tendrán un motivo para creer en la corrupción, o incluso en una mayor corrupción de los adversarios políticos del PSOE, más que en la corrupción de la que se está hablando sobre la mujer del presidente del gobierno. Supuesta o presunta corrupción. Bien, fíjate, ya estamos con ocho elementos en lo que está haciendo palanca este DARVO, o esta técnica. Pero hay un noveno y un décimo. Sí, el noveno es la falacia de justicia. Es decir, que todo tiene que ser justo y toda naturaleza tiene que ocurrir de una manera justa. Es decir, que lo que ocurre, en teoría, debería ser justo. Por ejemplo, cuando se habla, se recurre al karma. Es decir, que si haces algo bueno, el mundo tiene que ser justo, entonces te tiene que devolver algo bueno. Si haces algo malo, el mundo como es justo te devuelve algo malo. En ese sentido, se está tratando de hacer hincapié en esto, en que el hecho de que se acuse a Isabel Díaz Ayuso y a Núñez Fejo se haga sentir, percibir a la sociedad, de que hay un cierto tipo de justicia que permite que las personas que han hecho algo que no te guste a nivel político o que ocupen cargos políticos o que pertenezcan a grupos políticos que hacen cosas que no te gustan, entonces sea justo que tengan su merecido, que la justicia, de alguna manera, equilibre las cosas. Y el décimo es la culpabilidad. Es decir, además, la culpabilidad proyectiva. Es decir, culpar a los demás de aquello que uno está haciendo. Lo que se suele decir, cree el ladrón que todos son de su condición y, por tanto, acuso a los demás de aquello que yo normalmente suelo hacer y de lo que repentinamente me veo acusado y no tengo opción a poder salir de ello, a poder argumentar, a poder incluso justificar. Cuando estoy contra la cuerda, cuando no hay otra manera de desmentir la acusación que me hagan, lo único que puedo hacer es, entonces, culpar a los demás de aquello que yo mismo hago. ¿Por qué? Porque entiendo que, si yo lo hago, lo hacen también los demás. Por tanto, si yo estoy acostumbrado a robar dinero, de meter la mano en la caja, y un día me acusan de haber robado dinero, creeré que, al igual que lo hago yo, como yo lo estoy haciendo, lo harán otras personas. Si yo lo hago, lo harán otros. Entonces, ¿por qué no acusar a otros? Fíjate cómo tenemos aquí 10, 10 mecanismos psicológicos en lo que hace palanca el DARVO, Deny, Attack, Reverse, Victim and Opponent, Offender. ¿Y cómo? Básicamente, esta estrategia se convierte en una estrategia muy eficaz, muy eficaz, y es la estrategia más habitual utilizada en el entorno socialista, porque, como has visto, lo va a utilizar, lo está utilizando el PSOE en España, pero lleva años utilizándola, Nicolás Maduro, en Venezuela. ¿Internacional socialista? Casualidades de quién sabe en qué página estará esta estrategia de manipulación y poder en el manual del buen dictador de la internacional socialista. En fin, ahí te lo dejo. Ah, y además, quiero recordarte que hemos activado una serie de membresías en el canal que se centran precisamente en este tipo de mecanismos, en contenidos como estos, que están más alejados de la actualidad política, y te explican muy claramente cómo funcionan algunos mecanismos mentales para no acabar tú mismo víctima de ellos cuando los utilizas y no te das cuenta, por tanto, podrías llegar a tomar decisiones erróneas, así como no caer víctima de aquellas personas que, de forma fraudulenta, de forma manipulador, maliciosa, los utilizan, como hemos visto en este vídeo, para manipularte, para utilizarte a su favor. Entonces, si quieres saber algo más, si quieres conocer más sobre estas técnicas, cada dos semanas sale un vídeo específico sólo para miembros del canal, que con la membresía mínima, de las tres, la mínima, la más básica, podrás tener acceso a esos vídeos. De todo modo, te dejo en la caja de descripción del vídeo un enlace para conocer las tres membresías, y entonces poder elegir una de ellas. Y te invito, te invito a que te hagan miembro del canal, que no es sólo una forma más de apoyarme, sino que también es una magnífica oportunidad para conocer mejor cómo funciona la mente humana y prevenir el caer víctima de nuestros propios mecanismos mentales, que son erróneos, y sobre todo esos mecanismos cuando los utilizan otros para hacernos daño. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, y en todo caso, nos veremos en los próximos vídeos, que estarán abiertos a todo el mundo. Un beso. Un beso.